Por fin hemos subido vídeo, la idea es hacer una acampada al estilo de Tom Momentos, así que Paco, por favor. Ya estamos en la zona de acampada, la idea sería plantar por aquí, así que Paco, dale duelo. Ya hemos plantado la tienda, ya son las dos y media, vamos a comer y continuamos con el vídeo. Vale, peña, pues ya hemos terminado de comer, la idea ahora es echarnos una siesta, así que vamos a montar las hamacas y a dormir. Ya tenemos montadas aquí las hamacas, ahora vamos a echar una siesta, son las tres y cuarto, cuando nos despertemos ya grabaremos algo. Hasta ahora. Vale, gente, pues ya hemos despertado de nuestra siesta, ahora vamos a merendar. Al final nos hemos puesto nuestros aislantes, por lo que es que la verdad es que por la parte de abajo de la hamaca se pierde mucho, esto es una tela, la verdad es que bastante fina. Y bueno, vale, volviendo al tema, tenemos para vendar este colacao, después tenemos también esta vaina, vamos a comérnosla. Bueno, vale, gente, después de acabar de merendar, la idea es ponernos a jugar a las cartas y vamos a ello. Vale, gente, tenemos bastante hambre, al final entre carta y carta se nos ha hecho de noche, así que vamos a acabar nuestra cenita y vamos a cenar. A ver, peña, ya hemos terminado de cenar, así que ahora la verdad es que tenemos bastante sueño, vamos a meternos en los sacos y vamos a dormir. Pues ya estamos aquí metidos en el saco, ahora vamos a dormir, así que buenas noches. Bueno, peña, buenos días. Ya nos hemos despertado, aquí vamos ya a acabar el vídeo, esperemos que os haya gustado este tipo de formato. Y bueno, si queréis más solo tenéis que ponerlo en comentarios y suscribiros. Hasta otra. ¡Suscríbete al canal!